Con la indieta, con la indieta, con la indieta. Vamos a colocar a veces por pareja, ¿vale? Y con una indieta por pareja. No, 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 no. No, 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 no. Me cago bien, me he hecho que me hagan cartera al momento. Ahí no se ha ido una tosia. Porque me pasó un jaleo con la leche. Esa me va a tener bien el tiempo. Esa me va a tener en mi tosia. Das ni con lío, María. Vale, yo no sé qué, no sé cuánto. Yo no tengo mapuma, en cualquier. No tengo mapuma sino no sé. A ver, digo. Nos vamos a colocar, nos vamos a colocar por pareja enfrentada en mitad del campo, ¿vale? Uno frente del otro, vamos a dar un paso y vamos a empezar con la endiaca, tirándose al compañero y el compañero se pone con los brazos aquí, intentamos volar. Si la colamos, damos un paso para atrás. ¿Vale? Si fallamos, ¿cómo paso para atrás? ¿El que le ha pasado a nosotros? Claro, el que la cuela es el que le ha pasado a nosotros. A ver, el juego es cooperativo, pero a ver qué pareja es la que consigue distanciarse más. ¿Vale? No, no, no. Este es grande. ¿Vale? Todos saben cómo se tiran en tierra, imagínense. La cogemos con la mano. ¡Vale! ¡Vale! A ver... Y la cara de tablero, ¿no? 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 ¡¿Puedes estar preparados? ¡Ya! ¡A ver! ¡Qué hago, guiare! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Está bien la revista! ¡No se mueva! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien preparado! ¡Está bien preparado! ¡Está bien preparado! ¡Está bien preparado! ¡Listos! 1, 2, 1. ¡Oh! ¿Usted quiere dar la campanera? ¡Sí, compañero! Y acá, esa. ¿Usted quiere dar la campanera? ¿Puede quedar o no puedo? ¿No? ¿No puedo? ¿No puedo quedar aquí? Solo puedo decir mis papitas. ¿Preparados? ¿Listo? Sí. ¡Ya! ¡Odig integri! ¿Me puede quedar aquí? ¿Qué es lo que hice? ¿Ahora lo ponía? ¿Listo? ¡Un abrazo! No, 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 no. A ver, mi pregunta es una distancia que el compañero pueda cobrar. Porque, o sea, el que lo va a ser un equipo, no está ahí cumpliendo los fráneos, ¿vale? ¿Vale? O sea, que no va a adelantar a León si el compañero no va a llegar. ¿Estás preparado? Sí. Listo? Ya! Un grupo de tres paredes. De seis. Vale, yo le di acá por paredes. Arriba! 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 Arriba!